Luis Romo ya está en la ciudad de Monterrey, en el aeropuerto con varios medios a su alrededor le preguntaron su sentir por vestir la camiseta rayada para el clausura 2022 donde firmará con la pandilla por 4 años estas fueron las primeras palabras de Romo en su llegada a Monterrey estas fueron las declaraciones por parte de Romo destacar la pregunta de que por qué escogió al Monterrey a lo que él contestó porque le dieron la oportunidad además recalcar que mencionó dará el 100% en la cancha otra de las preguntas llamativas fue si es que el paso al continente europeo todavía está abierto a lo que él dijo que está más que presente en su mente por ahora vestir la camiseta de la pandilla con orgullo esta transferencia realizada tras un intercambio por parte de Cruz Azul y Monterrey donde se va a conocer que Charlie Rodríguez estará con la máquina y por su parte Romo ya con los colores rayados qué te parece el intercambio de ambas escuadras Romo destacará en un equipo con grandes jugadores como lo es el Monterrey deja tu comentario te leo suscríbete a nuestro canal pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video te invitamos a dar like seguirnos en Facebook compartir para que más gente vea esta información y este contenido de igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales en la descripción te dejamos los enlaces somos Aldea Deportiva hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!